Te invito a mi show, 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 show Te invito a mi show, 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 show Solamente lo hago yo Estoy en banda y lo hago yo Te invito a mi show, 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 show Es libre la entrada Es aprovechada No me conoce nadie, pero no me importa Te invito igual a mi show Que lo doy yo Solamente estoy en banda Tengo solo una bufanda Se escucha la voz de la piba Que te invita a compartir conmigo Hay mucha atracción en mi show Puedes venir y festejar lo que quieras Junto a mi cuando quieras A mi show Puedes subir a cantar, a bailar A expresar lo que sentís Lo que propones, lo que tenés para decir Es un show Es un show sin igual Que seguramente vas a disfrutar No tendrás que sufrir Puedes entrar por la puerta gratis Por la puerta grande Y te va a gustar, vas a participar Ay sí, ay sí, ay sí Esta siempre se mete a opinar Es una intrusa que se mete en mi show Y yo la dejo que opine Me quiere arruinar el show Me quiere perjudicar Te invito a mi show Vení, vení Sin miedo, vení Vení, vení, vení Vení a mi show Te invito a mi show Déjame hablar Déjame cantar Déjame opinar Te invito a mi show Aquí podés ladrar Podés maullar Meow Meow